Hola mis queridos ciber amigos sean todos bienvenidos a este nuevo video mi nombre es César González y en el día de hoy vamos a estar viajando a través del tiempo a recordar todos esos juguetes famosos de los 80s y 90s, así que sin más preámbulo acompáñenme a ver el siguiente video y a viajar a través del tiempo. Existió una época donde éramos inocentes niños que fuimos sorprendidos por una época inolvidable y donde tuvimos la oportunidad de disfrutar los mejores juguetes innovadores y que nos resultaba algo fascinante al ver los comerciales de estos en nuestros televisores blanco y negro y color. Hoy viajaremos a recordar esos juguetes que nunca olvidaremos de los maravillosos 80s y 90s. Superdron, estas cartas que fueron famosas en Colombia y otros países venían de diferentes modelos como aviones, trenes, carros, motocicletas entre otras. Nos resultaban una experiencia emocionante cuando elegíamos una de las características de nuestra carta y las anunciábamos a nuestro rival, el que tuviera el mayor puntaje iba ganando las cartas. Pistola de agua, y quien no recuerda las inolvidables guerras con pistolas de agua, estas pequeñas pistolas fueron lanzadas en diferentes modelos y se hicieron populares en todo el mundo. Soldaditos de plástico, como no recordar a estos pequeños soldados, que a pesar de no ser articulados junto a ellos con nuestra imaginación, vivimos épicas batallas y como olvidar los que tenían paracaídas y lanzábamos en el aire, y con una bolsa plástica o una cuerda hacíamos sus paracaídas. Carro de balinera, recordemos el momento en que nuestro carro de balinera lo corríamos en la calle, y donde con la ayuda de nuestro tío o nuestro padre, lo fabricábamos con una tabla de madera y un par de balineras. Barrilete, que maravilloso, fue ver volar nuestro barrilete o cometa hecho por nosotros y la compañía de nuestro padre. Tazos, una de las cosas que más nos gustaba hacer era comer Snuff o Mekatos, y ver que en su empaque nos traía un regalo, un tazo de nuestros personajes favoritos como los Looney Tunes entre otros. Pistola fulminante, quien no recuerda estas pequeñas pistolas que esperábamos en nuestros regalos de navidad y solíamos disparar en la época de diciembre, estas venían con unas recargas de plástico que introducíamos dentro de la pistola para luego accionarlas con el gatillo. Cubo Rubik, tratar de armar las caras de este juguete no era tarea fácil, por lo cual tardábamos horas y horas armándolo, pero este sin duda alguna fue uno de nuestros favoritos. Game Boy, esta pequeña consola de videojuegos fue lanzada por Nintendo en 1989 y se convirtió en un gran furor en los 80s y 90s, con juegos icónicos como el popular Tetris entre otros. Consola de anillos o aros de agua, este pequeño juguete portátil era un gran juego de destreza, donde debíamos hacer ingresar unos pequeños aros al presionar un botón. Figura de las Tortugas Ninja, como no recordar las figuras articuladas de las Tortugas Ninja, al lado de ellas hacíamos muchas batallas con nuestros amigos, estas incluían por separado a cada personaje de la famosa serie animada. Pistas de carro, que emocionante era armar estas increíbles pistas de carro, y al presionar un botón en un mando, salían a gran velocidad nuestros pequeños carros de carrera. Mano Loca, recordemos esta mano de goma pegajosa, que venía en varios colores, y donde algunas de ellas venían con una popular chupeta, y donde también se vendían por separado. View Master, este increíble juguete en forma de visor, con el cual podíamos ver imágenes 3D a través de él, y el cual contaba con unos aros que se insertaban con diferentes tipos de imágenes. Atari 2600, una legendaria consola que revolucionó los ochentas, y la cual fue lanzada en 1977, convirtiéndose en el primer sistema de videojuegos con un gran éxito. Como no recordarla conectándola en nuestros televisores, y nuestros padres diciéndonos, vas a dañarme el televisor donde veo las novelas. Álbumes coleccionables, que gran pasatiempo era ir a la tienda, y comprar las láminas de nuestros álbumes de nuestros personajes favoritos, cuando los llenábamos completos nos daban un premio. Slinky o resorte mágico, otro de los grandes juguetes de los ochentas fue sin duda este resorte de colores, que movíamos de un lado a otro con nuestras manos, e incluso lo hacíamos hacer bajar las escaleras. Pulgas locas, este pequeño juego consistía en atrapar unas pequeñas pulgas saltarinas con una pinza de plástico. Tablero mágico, otro de nuestros juguetes favoritos, con el cual dejábamos volar nuestra imaginación, y dibujar o escribir en él, y luego por arte de magia todo podíamos borrarlo, sin tener un borrador. Parques o parchis, este juego de mesa, que nos enseñó algunos de los números que veíamos en la escuela, y donde debíamos avanzar unas fichas y llegar a un punto de partida, este solíamos jugarlo en familia o con nuestros amigos. Tamagotchi, un juguete con la forma de un huevo, fue una mascota virtual que se popularizó en todo el mundo, la cual aparecía a través de una pantalla a blanco y negro, y debíamos darle de comer. Peluche Ferbie, este juguete cautivador tenía una pequeña inteligencia artificial básica, donde podía hablar y comunicarse con nosotros, este fue vendido en todo el mundo. Camionetas de plástico, que maravilloso era jugar libremente con nuestros amigos en el suelo, cargando piedras o arena con estas camionetas, las cuales le colocábamos una cuerda y jalábamos por todo el patio de nuestra casa. Futbolito de mesa, recordemos otro gran juguete popular de los 80s y 90s, como lo fue el futbolito de mesa, donde debíamos mover con unas varillas a nuestros jugadores, para tratar de hacer goles o tapar los tiros que nos lanzaban a nuestro arco. Definitivamente es algo increíble, poder recordar estos juguetes icónicos de los 80s y 90s, y resulta algo difícil de creer, que ya hoy la generación de niños del siglo XX, no haya vivido estos momentos únicos, donde nuestra inocencia era invadida por juguetes realmente mágicos. Cuéntanos cual juguete era tu favorito, que juguetes te gustaría que incluyéramos en nuestro próximo video, suscríbete, dale like y comparte.